Hasta ahora el Consejo Supremo Electoral no ha convocado elecciones presidenciales a pesar de que faltan ocho meses para que éstas se celebren. Sin embargo, la oposición ha comenzado a prepararse para una posible participación en las elecciones. Y para hablarnos de este proceso están con nosotros Ana Margarita Vigil del Movimiento Renovador Sandinista y el diputado Wilber López del Pli. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué crees, Ana Margarita, que hay detrás de esta no convocatoria de parte del Consejo Supremo Electoral a las elecciones presidenciales? Yo creo que prioritariamente hay tres elementos en tomar en cuenta. El primero, el régimen orteguista no quiere estar en la lupa internacional en este momento. Y el hecho de no convocar elecciones a traza que la OEA pueda entrar a presionar por el tema de la observación. El segundo son las propias contradicciones internas dentro del orteguismo en relación a la candidatura a la vicepresidencia en el Frente Sandinista, que sería un tema de debate en cuanto se abra el proceso. ¿Te referís a los rumores que ha habido políticamente sobre una posible candidatura de la primera dama Rosario Murillo? Así es, para la que no hay consenso dentro del Frente Sandinista y que puede generar algunas complicaciones. Entonces, atrasar esa discusión. Y la tercera es que el Consejo Supremo Electoral está prácticamente infuncional en este momento. Si vos te vas a la página web del Consejo, todavía sale la nota de duelo por la muerte del diputado Marenco Cardenal. Todavía salen los nombres de los magistrados anteriores. Entonces, no ves un equipo en el Consejo Supremo que sea capaz ahorita de asumir unas elecciones. Ellos tienen ese otro problema, que es cómo van a hacerlo. Precisamente porque el régimen sabe que tiene que hacer cambios. A pesar de que eligieron, con la mayoría del Frente Sandinista, a dos magistradas leales al partido de gobierno, ¿cómo ustedes pueden presionar desde la oposición política para que el Consejo Supremo Electoral anuncie de una vez por todas la convocatoria? Acordate que la ley electoral es clara. En los tiempos, en las elecciones anteriores, se ha venido estableciendo que la publicación del calendario ha sido un año antes. Yo creo que es un, hoy más que venir a tratar de retrasar, porque no hay cabeza en el Consejo, como bien lo decía Ana Margarita, yo creo que es algo de arribismo del Frente. Lo hacen en el tiempo que le conviene. Antes, lo hacía un año antes, para presionar a los partidos políticos de oposición y pudieran unirse. Hoy están viendo de qué manera pueden construir una oposición zancudo, como siempre se le ha llamado a algunos movimientos, partidos políticos, esperando a que no han podido ellos venir, aparte de los descalificativos que han venido en relación a la coalición, a los miércoles de protesta, no han podido construir un partido político o una oposición de mentira. Entonces, eso, ellos han estado midiendo los tiempos y no hay cómo presionar. Ellos dicen, ok, en mayo tienen que presentar los candidatos, porque la ley es clara, son seis meses antes. Entonces, no están obligados a hacerlo. Antes era por cuestiones de quienes estaban alternando la conveniencia en el Consejo Supremo Electoral, como eran el PLC en su momento y el Frente Sandinista en su otro momento. Ana Margarita, vemos que el gobierno ha estado en una campaña permanente, es decir, nunca han cesado su campaña política a favor del comandante Ortega. ¿Ustedes cómo se están preparando? ¿Tienen una fecha para decidir si van o no van a elecciones? Bueno, nosotros hemos decidido que hay que crear y construir una alternativa esperanzadora. Como MRC decidimos el año pasado, que esa alternativa era la Coalición Nacional por la Democracia, que teníamos que trabajar en dos vías. Por un lado, en buscar los cambios necesarios en el sistema electoral y en los magistrados del Consejo Supremo Electoral y en la estructura y garantizar la observación electoral para que los nicaragüenses confiemos y podamos votar. Y por otro lado, una alternativa con unas candidaturas, pero una propuesta que sea plural, que pueda entusiasmar a la población nicaragüense y que pueda, en efecto, como creemos, se puede hacer ganar las elecciones en noviembre. Carlos, nosotros decidimos desde hace ya, desde el Consejo Nacional del MRC hace dos años, que había que prepararse para ir a las elecciones porque estábamos en posibilidad, si lográbamos construir una alternativa esperanzadora, de presionar por los cambios en el sistema electoral. Pero una cosa no puede ir si no va a la otra. Es decir, las dos cosas y las dos luchas van a la par ahora. Daniel Ortega, y es cierto lo que vos decís, tiene control absoluto de muchas cosas, tiene poder absoluto, pero no es tiempo bueno para él. No tiene la OEA que tenía en el 2011, no tiene a Chávez que tenía en el 2011, no tiene la cooperación, tiene cambios y relevos a nivel internacional, tiene los problemas económicos a nivel nacional, los cambios incluso en los precios de los productos de exportación de Nicaragua. Es decir, no es un buen periodo tampoco y el hecho de atrasar esto es también porque tienen un candidato que es Daniel Ortega, que no puede hacer campaña, más allá de la que hacen ocupando los medios estatales. Es un candidato que por alguna razón que los nicaragüenses no conocemos, no puede salir a la calle. O en campaña permanente en las escuelas, como demostró una reciente investigación de esta semana, perdón, y confidencial. Pero en póster, en póster, no en persona. Muy bien, sin embargo, lo que acaba de mencionar Ana Margarita, en relación a la reforma en el Consejo Supremo Electoral, no se produjo. Tenemos el mismo Consejo Supremo Electoral. ¿Ustedes creen que puede haber cambios más adelante en esta institución? Hablamos, por ejemplo, de magistrados como Roberto Rivas, que sigue siendo desde la oposición y desde la organización de la sociedad civil como la cara del fraude en Nicaragua. Bueno, nosotros desde los miércoles de protesta, de las posiciones en la Asamblea Nacional, le dimos la oportunidad al gobierno y al Frente Sandinista de hacer propuestas desde la sociedad civil, desde la coalición, desde el Partido Liberal Independiente, que puedan generar cambios, que puedan decir, aquí realmente hay cambios. Pero más que cambio de magistrado, es el respeto a la ley. Nosotros nunca hemos dicho de que la ley está mal escrita, está mal aplicada, que son dos cosas. Entonces aquí el punto, en el fondo, no es si Roberto Rivas podrá seguir de presidente en el Consejo, que ya está más que claro que el país, la comunidad internacional, lo rechaza como uno de los hombres más corruptos. Sin embargo, el tema es cómo se aplica o cómo se vigila que la ley electoral se aplique. Por eso hemos venido pidiendo la observación nacional internacional creíble. Entonces, más que el cambio del magistrado, es el respeto a la ley, que se aplique la ley a la hora de un proceso. Y estoy convencido de que si aquí hay apertura para la observación nacional internacional creíble, como la que nosotros hemos señalado específicamente, estoy claro de que sólo con la aplicación de la ley y la población va a ser suficiente una parte para ir haciendo los cambios. Porque no depende de nosotros, acuérdate que tenemos 23 diputados en la Asamblea Nacional. ¿Pero qué plazos tienen ustedes como coalición para tomar una decisión de si van o no van a la elección? Bueno, te puedo decir que el partido está preparado para ir a unas elecciones y también está preparado para que no existan elecciones en Nicaragua. Nosotros estamos dispuestos no sólo prepararnos para ir a un proceso electoral, sino prepararnos para que en este país no existan elecciones bajo las condiciones de Ortega. Ana Margarita, recientemente han aparecido en las redes sociales afichas con tu rostro proponiéndote como candidata presidencial. ¿Qué significa esto? ¿Tenés tu aspiración ser candidata a la presidencia de este país? Bueno, sólo quiero hacer un paréntesis previo. Yo estoy convencida de que si salimos a las calles, si protestamos por cambios en el sistema electoral, si logramos construir una alternativa electoral esperanzadora, nosotros logramos los cambios necesarios para que el voto de los nicaragüenses se respete y podemos luchar y lograr la observación internacional en esta circunstancia. Ortega ya no va a tener el apoyo venezolano, necesita la cooperación norteamericana y europea que requieren estándares de democracia y por eso es que se la está viendo difícil. Eso en términos esperanzadores en relación al futuro, pero tenemos que movernos para hacerlo. El segundo paso, bueno, obviamente uno siempre se siente halagado cuando su nombre sale en las candidaturas, nosotros hemos dicho públicamente como MRS que consideramos que don Fabio Gadea es un candidato de consenso que nosotros apoyaríamos, yo lo he dicho en otras ocasiones y otros líderes del MRS también, nosotros no hemos tomado una decisión como MRS de presentar todavía precandidaturas a una vicepresidencia de don Fabio, pero si tomamos la decisión como MRS yo asumiría el reto de lanzarme como candidata pero tendría que competir en el proceso interno dentro del MRS con cualquier otro MRS que quisiera lanzarse. Nosotros tenemos 20 años de tradición democrática en la escogencia de nuestros candidatos y bueno, esta no sería una excepción. ¿Y esa aspiración cómo caería dentro de toda esta coalición que han preparado? Bueno, precisamente la coalición tiene una normativa general que incluye un periodo para la selección de la fórmula presidencial si no se llega a un consenso al respecto, pero creo que hay bastante consenso alrededor de la candidatura de don Fabio, estaríamos esperando al propio don Fabio. ¿Y se comparte dentro del pli ese consenso? ¿Han pensado en otro candidato? Porque también se ha mencionado al diputado Callejas. Bueno, el diputado Callejas ha sido, aparte de que es vicepresidente nacional del partido, ha sido propuesto por muchos departamentos, pero nosotros no hemos trabajado la parte de quién puede ser el vicepresidente, aunque sí te puedo aclarar que el 90% de las estructuras del pli han dicho firmemente que nuestro candidato debe ser don Fabio, como lo han dicho otros grupos y movimientos políticos importantes de nuestra sociedad. Nosotros compartimos, igual siempre hemos estado convencidos de que don Fabio tiene y debe, ese es mi punto de vista y lo que he escuchado en una gran mayoría, y en relación al vicepresidente o vicepresidenta, va a ser un proceso de la coalición. Pero sí te puedo adelantar que el pli he escuchado, he visto, como miembro de la Comisión Electoral Nacional, que los departamentos han propuesto de manera informal expresando que Luis Calleja puede ser un buen candidato. Sin embargo, esto no es decisión solo del pli. Como decía Ana Margarita, es parte de la coalición y en la coalición se va a plantear si hay que escogerlo. ¿Cómo mida el liderazgo del pli una candidatura de Ana Margarita? Pues yo creo que Ana Margarita, como Luis Calleja, pueden ser excelentes candidatos a vicepresidente. O sea, nosotros como partido no podemos negarle el derecho a una estructura de poder pensar de que Luis Calleja puede ser un buen candidato, menos le voy a negar el derecho a la estructura del MRS que puede ser que Ana Margarita puede ser. Pero lo que sí debo dejar claro es que nosotros firmemente creemos que en la coalición deben de tomarse esto, ya que somos varias agrupaciones y el pli participando en un proceso donde debe prevalecer no solo un proceso democrático, sino lo que realmente hemos venido trabajando para construir una Nicaragua mejor, para construir una oposición que realmente exprese lo que la población dice. Yo creo que eso es lo más importante. Sin embargo, a pesar de que han trabajado en la formación de esta coalición, hemos visto recientemente en medios de comunicación y también en las redes sociales que se habla de ciertas diferencias entre el MRS y el pli, sobre todo con el proceso de elección de candidatos. ¿Qué está pasando? Bueno, obviamente van a haber diferencias. No somos, incluso dentro de un mismo partido hay diferencias. Ahora imagínate cuando no compartimos otros temas. Yo creo que aquí, como en cualquier otra coalición, se requiere de mucha madurez para poder abordar las diferencias y poder salir adelante de ellas porque lo que nos une es más importante. Nos une Nicaragua, nos une la intención, el propósito y la esperanza de construir una fórmula ganadora para noviembre del 2016. Estoy convencida de que lo podemos hacer. Nosotros podemos ganar las elecciones, podemos cambiar Nicaragua, podemos lograr una Nicaragua con oportunidades para todos, pero se requiere que trabajemos juntos y para eso, en efecto, tenemos que aprender a dejar de un lado las cosas que nos separan, pero también aprender a ceder algunas veces para poder llegar a una línea media. En esas estamos. Bueno, y lo vamos a seguir de cerca desde los medios de comunicación, los periodistas. Gracias, Ana Margarita. Gracias, Wilber, por estar hoy con nosotros.